Vamos a pasar a hablar un poquito de River. Este es el Estadio Monumental, en el barrio de Núñez. Cada vez más lindo está este estadio. River, claro, viene de ganar su partido. Sufrió, pero le ganó a Central y ahora se va a ver la cara con el bolso, pensando en Nacional. Entonces, nosotros vamos a tomar contacto con el señor Joaquín Tavares para hablar un poquito de lo que pasó y de lo que viene. Hola, Joaquín querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Dónde andás? ¿En Ezeiza o en Núñez? Hola, Pablo. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Estoy en Ezeiza, en el River Camp. En un rato, a partir de las 10 de la mañana, trabaja River. Segundo entrenamiento, pensando en el choque que se viene el próximo jueves. Segunda fecha, fase de grupos. Copa Libertadores de América, con la chance de ganar y poder empezar a llenar el camino de cara a la clasificación. Bueno, pensando un poco en Nacional, uno tiene que ir para atrás y mirá lo que pasó con Central. Porque yo tengo que en la cabeza del entrenador, los titulares son Barco y Nacho Fernández, tuvo que hacer variantes, tuvo que modificar algunas cuestiones. No solamente cuando arrancó la segunda etapa Martín de Micheles, sino también con la entrada de estos dos futbolistas. Y Nacho termina participando con la asistencia para el gol de Borja. ¿Qué imaginas, para lo que viene, qué imaginas el resumen que hizo su cabeza Martín de Micheles después del triunfo 2-1 el otro día? Bueno, creo que Nacho ha hecho las cosas como para regresar al once inicial. Real, Herrera seguramente también va a jugar. Probablemente Enzo Díaz regrese al sector izquierdo de la defensa. Habrá que ver si Barco, por tercer partido consecutivo, y aquí es un interrogante importante, vuelve a estar desde el banco de los suplentes. Barco también es otro de los que ingresó bien. Pero bueno, la primer práctica que tenga que ver con los futbolísticos va a ser en un rato. Un trabajo táctico. Ayer hizo algo muy liviano, porque los futbolistas habían pasado la noche en el Monumental. Así que yo creo que mínimo tres o cuatro modificaciones va a ser el técnico de River pensando en Nacional. Joaquín, buen día. Mucho hemos hablado de esto que no se puede sostener a lo largo del tiempo, de cara a lo que pregona el técnico de River Martín de Micheles. Quizás por bajos rendimientos, porque los futbolistas no pueden sostener altos rendimientos cada vez que les toca la chance. O quizás por propia convicción del entrenador. Te pregunto, Fonseca llegó a la quinta, no juega en Córdoba. Infiero que puede ser titular ante Nacional. ¿Cuál es la doble contención que pretende de Micheles para este River? Porque tratamos de entender, ya sabemos cuál es la ideología. Ahora, ¿cuáles son los nombres propios que se imponen en este River de Martín de Micheles de cara a los próximos compromisos? En la mitad de la cancha no hay nombres propios que se impongan porque siempre ha cambiado. Siempre el técnico de River decide partido a partido cambiar y el medio siempre tiene ese olor a inédito. ¿Por qué? Y es algo de lo que también hemos charlado. ¿Pero por qué? ¿Por bajos rendimientos o por convicción del propio entrenador? Porque, ¿acaso tenemos con Pablo o con Luciana que vos tenés que darle tiempo a aquello que querés que funcione? Pero no lo encuentra, no lo encuentra. Bueno, pero vos le tenés que dar un par de partidos. No lo encuentra. Pero no lo encuentra y sigue modificando. Villarra, el turista más caro de la historia. Va modificando. No juega. No es titular. No juega. ¿Por qué? No juega. No es titular. El otro día ingresó y por decisión del técnico. El técnico no ha encontrado la mitad de la cancha. Cuando vos hablas de River, decís Armani, decís Paulo Díaz y decís Borja. Esa columna vertebral en el medio no tiene a nadie confirmado. Otro detalle. Yo creo que... Santana llegó. Es cierto. Para pelear mano a mano con Herrera. Juega Bocelli. A ver, se mira mucho en el rival. Se piensa poco en lo propio o menos en lo propio. Hay cuestiones que, insisto, soy muy respetuoso de los técnicos y en el día a día están ellos con los jugadores. Hay cuestiones que en lo particular no entiendo. Santana no juega. A veces no va al banco. ¿Por qué? Bueno, el técnico creo que en algún momento de las últimas conferencias ha explicado que están buscando subir un poco el rendimiento de los futbolistas. El otro día, incluso, haciendo una salvedad, una excepción, habló de que importaba ganar y no el cómo. Pero bueno, esto es justamente lo que el hincha de River por ahí critica del técnico. No alcanza. Lo que sí hay que decir es que la vara está muy alta, no alcanza y el hincha de River pide mucho más. Ahora, es verdad esto, ¿no? Siempre le buscan el pelo en la leche. Coincido, coincido, coincido. Pero bueno, pero no alcanza. Hay que ver qué sucede de aquí en adelante. ¿Sabés qué creo? Hay muchos cambios que hace. Muchos cambios. ¿Sabés qué? Creo que... Ustedes hablan de la mitad de la cancha. Está bueno, está buena la discusión. Yo creo que debe tener en su cabeza cuál es la mitad de la cancha que le gusta. Para mí, ¿eh? Para mí es Aliendro, Villagra, Barco y Nacho. Lo que pasa es que algo no termina de afianzarse en la cabeza del entrenador, entonces se va modificando. Y eso es lo que mucho no se entiende. Pero también coincido con vos. Bueno, de los que dijiste, hay tres que estaban bajos. Que es Nacho, que es Villagra y que es Aliendro. Entonces, bueno, Barco en su momento, el hincha de River, el otro día protagonizó el segundo partido consecutivo en el banco de los suplentes. Ningún hincha de River lo pidió. Ni en la previa, ni en el postpartido. Imagínense las exigencias del hincha de River. River hoy está clasificándose a los play-offs de la Copa de la Liga. River hoy sigue siendo uno de los mejores equipos del año. Pero el hincha de River quiere jugar mejor. Bueno, Echeverry te puede dar una solución ahí, ¿eh? Y Echeverry creo que el otro día, porque miren, hay un dato que es puntual. Es el primer partido de los 15 que tiene con la camiseta de River que completó los 90 minutos. Es el futbolista de los 24 millones que compró el Citigroup. Es el futbolista que forma parte de las grandes proyecciones. Por primera vez completó los 90 minutos. Para mí, jugó un partido para estar nuevamente entre los 11 iniciales pensando en Nacional. Y no me olvido de otro apellido que el hincha de River también pregunta. El de Franco Mastantuono, que tiene chances concretas de volver a la nómina de concentrados. No concentró en el partido por Copa de Liga y probablemente regrese de cara al jueves. ¿Y qué hacemos con el delantero o los delanteros? Porque también eso trae un tipo que tiene Demichelis. Y se habla mucho de si jugar con 5 volantes y Borja, o con Solari y Borja, o con Echeverry cerca de Borja. Ahí también a veces tiene ciertas duelas de entrenador. Y es lógico que las tenga. Yo estoy igual en esto de que, para mi gusto, nunca alcanza lo que hace Demichelis. Pero no se afianza, Pablo. No, ya sé, pero le buscan todo a Demichelis. Cuando gana, porque gana. Por eso cambia. Cuando cambia, porque cambia. Cuando cambia entre el tiempo, porque se equivocó con el planteo inicial. Es como que a Demichelis, para mi gusto, lo buscan demasiado. Pero yo puedo entender que vos aguestes a vos, Eli, porque tenés enfrente un campás. El otro día estaba Giacone, que arrancó por izquierda y terminó por derecha, en el mano a mano con casco en el gol. Ahora, digo, veo poco recurso en cuanto a afianzar aquello que funciona. Si aquello que funciona lo modificás, la pregunta es por qué. Pero para vos funciona. ¿Por qué pensás en el rival? Pero perdón, y lo digo con todo cariño y respeto. Quizás para vos funcione y para el entrenador no. Quizás el entrenador hay algo que no le cierra y no le gusta y tiene que probar. ¿Entendés? Sí, es válido. Quizás pasa eso en la cabeza del técnico, Joaquín. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, y el técnico también es un técnico con agallas, ¿eh? Porque no cualquiera deja en el banco de suplentes a barco en dos oportunidades. No cualquiera saca a Nacho como lo sacó. Eso no se discute. Bueno, está buscando la mejor versión de varios. Y te respondo cortito, porque el faraón me dicen que hay una información rápida para cerrar el programa. Borja juega, lógicamente, y aquí la salvedad es quién va a ser el acompañante el jueves. Terminó muy cansado Solari. Mirá. Con algo de hielo en el cuádricep de la pierna izquierda, con lo cual seguramente Colidio tendrá la oportunidad de jugar en un lugar donde tal vez se sienta más cómodo que en los últimos partidos. Bueno, impecable. Nos encanta discutir un poquito cómo de fútbol. Pero claro, respiramos. Un abrazo enorme. Dale, abrazo. Chau, chau. Y está bueno también. Nos peleamos un poquito, ¿no? Pero, Tontano, si no peleás por fútbol. Como debe ser, como debe ser. Así vivimos. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué pasó con Infantino? Vamos a repasar los convocados o los clasificados, mejor dicho, en el ranking Comebol. ¿Quiénes podrían clasificarse en Mundial de Clubes 20-25? Bueno, estos ya están. Son 21 de 24. ¿Faltan 3? ¿Estos ya están? Sí. Y en este momento, River y Boca estarían clasificando. Bien me marca nuestro productor. Si gana River Antenacional, River se mete. Falta el campeón de esta edición de la Copa Libertadores y dos por puntos. Si River gana Antenacional, se mete. Hasta aquí, Alali, Alilal, Auckland City, Borussia Dortmund, Rayados de Monterrey, Chelsea, León de México, Flamengo Bayern Múnich, Inter, Porto, Fluminense, Juventus, City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Palmeiras, Benfica, Seattle Sanders, Uruguay Red Diamonds y el Widad Athletic Club. Insisto, falta el campeón de esta edición de Libertadores y dos más, que si River gana Antenacional, se mete por puntos. Hoy Boca también estaría clasificándose. Boca no suma porque no juega Libertadores. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, la Libertadores es el principal objetivo de River para este 2024, pero no el único, porque más allá de todo el valor simbólico y el prestigio que brinda la Copa, la Conmebol otorga un importante premio económico para el ganador del certamen, y es uno de los motivos por los cuales se ha transformado en una gran obsesión. En esta edición, el campeón de la Copa Libertadores desembolsará 23 millones de dólares, mientras que el subcampeón se alzará con unos 7 millones de la moneda norteamericana, pero además brindará un premio significativamente mejor, la clasificación al nuevo Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos en 2025. Más allá del aspecto deportivo, la clasificación al próximo Mundial de Clubes, el primero con el formato de 32 equipos, implica un fuerte incentivo desde lo económico, y es que los clubes, por solo participar del certamen, podrían alzarse con una cifra millonaria. Extraoficialmente, se habla de un premio que rondaría entre los 25 y los 30 millones de dólares, y a esto hay que sumarle otros 15 millones de dólares extra que otorgaría la Conmebol para los equipos que representen a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Todavía resta la confirmación oficial de la FIFA. Estaremos siguiendo de cerca esta información, así que no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.